Costa de Antorcha Campesina Pues estamos preparando una manifestación para este sábado en la línea internacional de San Isidro con motivo de que llevan cinco meses en plantón nuestros compañeros de Quintana Roo Estamos hablando de que Antorcha está encabezando una lucha de indígenas mayas que fueron afectados por una intensa sequía que los hizo perder sus cosechas y que el gobierno del estado había prometido recompensar siniestro con 900 pesos por hectárea y apoyar con 200 kilos de maíz a estas familias Los indígenas mayas viven en unas condiciones deplorables y de hecho el que estén pidiendo 200 kilos de maíz nos da una idea de qué tan amolados están y es lamentable que un estado tan rico que presume de la Riviera Maya como un polo turístico de primer mundo donde se acaba de celebrar la cumbre del Caribe pues no pueda atender a la gente que está en este estado prácticamente famélico, hambrienta viviendo en condiciones, insisto, infrahumanas, en chozas miserables por eso estaremos en la línea, estaremos también en la ciudad Juárez haciendo esta manifestación de denuncia internacional de lo que está haciendo Félix González Canto, el gobernador de Quintana Roo que no oye a los indígenas mayas ¿En qué va a consistir aquí en Tijuana? En el caso de Tijuana vamos a estar repartiendo folletos vamos a poner pancartas, lonas, donde se hace la denuncia de esta situación lamentable ¿En dónde? En la garita de San Isidro ¿Algún mensaje? Bueno pues queremos pedirle a la ciudadanía que esté atenta a las manifestaciones de pobreza de la miseria que se vive en el país y que apoyemos que se lleven a cabo este tipo de reclamos porque de otra manera el único camino que nos queda es el de la lucha armada y nosotros en Antorcha consideramos que hay que esforzarnos porque dentro de la constitución, dentro del marco legal se dé la lucha por los derechos del pueblo pobre ¡Gracias! ¡Gracias!